...es solo si ustedes lo quieren. ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro? Vamos a proceder al inicio del proceso de explicación. Por favor, para el cargo de presidente. ¿Se emociona? Yo atendezco a... Perdona, ¿tiene otro micrófono, por favor, para que... Buenas, soy Vanessa Humboldt del Club Regatas Navarinas de alto rendimiento y mociono para el cargo de presidente al señor Ocean Frikson. ¿Quién es el club Náutico del Salado? ¿Su nombre? Roberto Frikson. Roberto Frikson, formativo. Club Náutico del Salado. ¿Vosté no es presidente? ¿Vosté té el señor Frikson? Vicepresidente del club. ¿Vosté té el señor Frikson? Sí. ¿En que se postula para presidente? No. Ah, perdón. No, no, no. Ok. Muy bien. ¿Hay algún candidato más? ¿Está el señor Frikson, por favor? Sí. Ah, es usted. Perdón, también. Y en ese caso, usted es... Presidente del Club de Salado Informativo. Presidente del Club de Salado Informativo. Por Salado Informativo. Y es presidente. Bien. En ese caso, estaremos ocupando una posición de formativo. Ha sido propuesto por alto rendimiento, pero usted es presidente del Club de Salado Informativo, por lo tanto, ocupa con la Junta Directiva un cargo del Club de Salado Informativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿hay algún otro candidato? No. Procedemos a la votación de la siguiente mano. En primer lugar, club de alto rendimiento. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Club formativos. Votos a favor. Vamos a pasar al siguiente. Interpresidente, primero. Sí, presidente, por favor. Bueno, nosotros, como Tony Sporting Club de alto rendimiento, seramos... Mi nombre es William Salcedo, soy presidente de Tony Sporting Club de alto rendimiento. Y yo quiero nominarle a nombre de todo el club al señor Hugo González como vicepresidente porque realmente nos ha ayudado en muchas cosas, en todo lo que es Canotaje. Pensamos que puede servir de mucha experiencia para trabajar junto con los centros. Se pregunta, por favor. Apoyo la votación presentada por el compañero. Soy Roberto Frimson, representante del Club Náutico del Salado. Aquí está el señor González. ¿Usted? Usted, el representante, ¿verdad? Por el caso, no hay problemas que yo he puesto, porque se ocuparía de alto rendimiento. ¿Hay alguna otra cantidad? Alto rendimiento, por favor. Votos a favor. Formativos, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda reclamado, señor González, como vicepresidente. Secretario, ¿a quién se emociona? Hugo González, acreditado porque quitas tú de este rendimiento, no seamos ahora el señor Ricardo Hurtado. ¿Hurtado? Ricardo Hurtado. Perdón, discúlte, Alisabeth Carrasco. Alisabeth Carrasco. Secretario, estamos hablando. Sí, señor. Secretario. Alisabeth Carrasco. ¿Quién se junta? Buenas, Vanessa Wall, del club Reganera Marina, apoya la moción. ¿Existe algún otro candidato? Está el señor Carrasco. ¿Puede entrar, por favor? Señor. No, señora, señora. Gracias. Clubes de alto rendimiento. ¿Votos, por favor? ¿Es usted la señora Carrasco? Sí. ¿Usted ha sido propuesta para ser secretaria del directorio de la Federación? ¿Correcto? Club formativo. ¿Votos a favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Soy usted, representada y elegida como secretaria de la Federación. Buenas tardes. 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 Soy Iosem Fritz, presidente del club total informativo. Yo emociono al señor Ricardo Hurtado. Buenas tardes. Y no soy el director. Desde ahora tendría que emocionar para todos los presidentes de alto rendimiento. Y personas que no fueran presidentes de Grupo Matos. Muy bien. Mientras entra, por favor. ¿Votos? ¿Es usted el señor Hurtado? Sí. Pero si es usted el propuesto para el canal de la Federación, ¿correcto? Vamos a proceder a la votación. Clubes de alto rendimiento. ¿Votos a favor? Clubs informativos. Votos a favor. Bien. Si usted ha elegido con unanimidad, presorero del director de la Federación. Muchas gracias. Vocal primero. Por favor, ¿pueden avisar a quien? ¿Concione? Yo nomino a la señora Lin Chan. Soy de Regata Camarilla. ¿Lin Chan? En un momentito, el fútbol tiene la representación del Consejo de Participación Ciudadana Pobredor. ¿Quién está la votación? ¿Quién está la votación? ¿Quién está la votación? Eh... ¿Quién está la votación? ¿Quién está la votación? ¿Quién está la votación? ¿Existe algún otro candidato? ¿Está el señor Dincham, por favor? Sí, está correcto. ¿Puede mientras solicitarse que pueda entrar? Mientras entrar, procedemos a la votación. ¿Les parece? ¿Está correcto? ¿Está correcto? ¿Está correcto? Sí. Club de alto rendimiento, votos a favor. Clubes formativos, votos a favor. Muy buenas. ¿Usted es el señor Dincham? Sí, señor. ¿Ha sido usted propuesto con vocal primero? ¿Ha sido usted propuesto con vocal primero para la federación? ¿Está consciente saber? Sí, bien. Una vez procedida la votación, ha sido elegido usted de forma unánime para ese cargo. Por lo tanto, le agradecemos su presencia y le invitamos a que ella pueda retirarse. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pueda retirarse, por favor? Vocal segundo. Propongo al cliente Diego Alván de Uruguay, mi nombre es William Sancero de Don Estorca. Diego Alván. Diego Alván. Diego Alván. ¿Quién segunda? ¿Quién segunda? Osean Britson de Luttoni Informativo, o segundo de la base. ¿Está el señor Alván? ¿Existe algún otro candidato? ¿Clubs formativos, votos a favor? No. ¿Clubs de alto rendimiento, votos a favor? ¿Tres? ¿Clubs formativos, votos a favor? ¿Tres? Sí. ¿Qué es usted el dirigido? Vocal segundo, su lugar de vida. Vocal tercero. ¿Quién se funciona? Yo mozono al señor Vicente Ibarra, soy de Arregatas de Marina. Ibarra. ¿Quién segunda? ¿Cómo sale? ¿Existe algún otro candidato? ¿El señor Ibarra está? Sí. ¿Por favor que se le llame? Mientras tanto, vamos a proceder a la votación. ¿Clubs de alto rendimiento, votos a favor? ¿Clubs formativos, votos a favor? Bueno, veremos aquí el señor Ibarra. Muy buenas. Señor Ibarra. Usted ha sido el propuesto para vocal tercero de la Federación de Directorio de la Federación. ¿Correcto? Muchas gracias, muy bien. Nos ha apreciado la votación y se ha elegido un ánimo en eso. Por tanto, felicidades. Muchas gracias. Le invitamos a que pueda ir a retirarse. Muchas gracias. Vamos a proceder a las nominaciones de los vocales institutos. ¿Quién se nomina? Hugo González, ¿qué factura nomina la señora Vanessa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se acunda? ¿Puede ser el prensa del propietario normativo o se acunda la nación? ¿Hay algún otro candidato? ¿Está la señora Bob? ¿Puede ser? En este caso, además, usted es presidenta, pero ocupa un puesto de alto rendimiento, por lo tanto, no hay ningún tipo de votación. Procedemos a la votación. Club de alto rendimiento, ¿votos a favor? Los formáticos, ¿votos a favor? ¿Quién se postula para vocal segunda? Quería postular al señor Maíctor Solano, que pertenece a tu callejón. ¿Quién se acunda? Hugo González, ¿qué tal yo lo supo? ¿Está el señor Solano? ¿Puede llamarlo, por favor? Mientras, ofrecemos a la votación. Club de alto rendimiento, ¿votos a favor? Los formáticos, ¿votos a favor? Muchas gracias. Queremos a nuestro Solano para comunicarse. Muy buenas, señor Solano. Sí. Bien. Ha sido usted propuesto para abocar o sustituto en el directorio de la federación. ¿Cosiente sabe? ¿Cosiente sabe? ¿Correcto? Bien. Le han elegido por unanimidad, por lo tanto, por unanimidad es que puede retirarse. Bueno, gracias. Último vocal sustituto. ¿Quién se postula? Postula el señor José Castro. Soy de Arreira, Taja Marina. ¿Quién se junta? Yo se junta la noción, William Sachero. ¿Existe otro candidato? No. Señor Castro, ¿qué es como se está demandando? Club de alto rendimiento, ¿votos a favor? Club de alto rendimiento, ¿votos a favor? Tanto, ahora con el señor Castro, queremos la verificación simplemente del tema. ¿Quién se junta? ¿Quién se junta? ¿Quién se junta? Muy buenas, señor Castro. Usted ha sido propuesto vocal sustituto, pero en una federación, en el directorio de la fracción. Y además ha sido usted elegido por unanimidad. Muchas gracias y puede retirarse. Bien. Una vez procedido a la designación de los diversos cargos, para que podamos verificar que haya alguna concordancia absoluta entre lo que han tomado nota por parte de nosotros, y para la secretaría, ustedes, lo que han tomado nota, vamos a verificar, al principio, yo solo apuntamos a sus apellidos, a los que han vuelto un poco, por la tarde, por la tarde, vamos a verificar lo correcto. Presidente, señor Trimson, vicepresidente, señor González, secretaria, señora Carrasco, tesorero, señor Hurtado, vocal primero, señor Lin Chang, vocal segundo, señora Oban, vocal tercero, señor Ibarra, vocal sustituto primero, señora Wolf, y vocal segundo, señor Solano, y vocal sustituto tercero, señor Castro. ¿Es correcto? Muy bien, pues hemos procedido a la designación. En nombre de la comisión tripartita, les solicitamos a los que han sido elegidos, les damos los gracias por su presencia, y les animamos a iniciar esta etapa con los mayores éxitos, y les deseamos los mayores éxitos, pues tienen que vivir esta etapa con dirigentes del deporte. Así les queremos recordar el tema, y es que en un tiempo breve, máximo 20 minutos, se procederá a todo lo que es el acta, y sobre todo al documento de toma de posesión y aceptación de los cargos, y por lo tanto, los locales que tanto ustedes, los que han sido elegidos, como los que han sido elegidos tan fuera, por favor, permanezcan por aquí, en un tiempo máximo de 10-20 minutos, para que puedan proceder a la firma de la toma de posesión.